bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tito juan en este caso vamos a estudiar por encima una herramienta de amazon que está disponible para su descarga gratuita que se llama kindle créate esto para qué sirve bien cuando subimos nuestros libros en formato word o formato pdf a nuestro perfil de amazon para configurar tenemos tres opciones publicar los formatos electrónicos ebook el formato tapa blanda y tapa dura cada una de ellas te aconseja amazon te aconseja que lo subas en un formato u otro para cada formato se recomienda una cosa que pasa que cuando subes el archivo tienes que previsualizar los detalles para ver todos los errores de encuadre de diseño y maquetación porque amazon son muy exigentes como es lógico para este tipo de cosas no entonces para esta herramienta kindle créate nos guía para que la maquetación salga cumpliendo los requisitos de amazon sin tener que hacer a mano nosotros muchas cosas en el servidor de dicho esto abrimos la herramienta la ejecutamos con doble clic y por encima vemos una serie de proyectos que yo ya tengo guardados porque los estoy trabajando también podemos crear uno nuevo entonces voy a seleccionar uno de ellos en este caso el libreto infantil y vamos a hacerle una visual por encima este es un libreto de poemas con ilustraciones o imágenes entonces los poemas están mezclados con las imágenes esto lo he realizado yo con un programa de diseño gráfico y ya lo que importó son importó las imágenes a los documentos de word y luego también exportó pdf y en este caso con la herramienta kindle pd kindle créate lo que ha hecho ha sido importar el archivo word con sus imágenes incluidas vemos por encima una serie de opciones que tiene esta aplicación como insertar páginas puede podemos insertar incluso nuestro logotipo o algún otro tipo de imagen etcétera la aplicación igualmente nos ofrece tres opciones para importar un archivo ya sea un un libro de cómics con imágenes o archivo de word pdf para poemas novelas etcétera ahora vamos a ver mi poemario de 155 páginas que también tiene una imagen en la portada y vamos a ver como como le he puesto un índice una página de título y una página de contenido donde vamos a ver todos los algunos de los capítulos que están enlazados hiper vinculados a la página donde están los respectivos poemas para que el lector tenga la comodidad de pinchar en uno de esos títulos y directamente le lleva al poema la aplicación de kindle subdivide en tres categorías en su programa páginas preliminares para poner la página de títulos reseñas del autor etcétera el contenido es el trabajo literario en sí mismo con todas sus páginas y luego unas páginas finales entonces en el contenido cuerpo donde vamos a añadir la tabla de contenidos con que sería lo mismo que el índice con los títulos de los poemas hiper vinculados la tabla de contenidos con los títulos de 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 la ting en mi caso veis que voy a crear un nuevo título y ppectación y por el yazado a la tabla de contenidos o índice que se llama el poema la maleza que en principio no estaba en la tabla de contenidos pero ahora lo voy a crear. Simplemente pones el cursor a la izquierda del título del poema y en el menú de la derecha seleccionas título del capítulo. La aplicación directamente te la pone en una página nueva y mi recomendación es que en el menú de formato selecciones letras negritas para destacarlas. Ya veis que en la tabla de contenido aparece ahora el poema, la maleza, y si picamos o pinchamos con el ratón nos lleva directamente a la página donde está dicho poema. Eso es todo. Espero que aprovechen. Un saludo.